¿Cuánta gente te ha dicho a ti que la música no es algo serio? Había mucha gente que me decía que era muy complicado que una persona ciega tocara la batería. Es el momento de estar donde hay que estar, formarse, saber qué es lo que quiere uno y por supuesto dar ese paso hacia adelante porque el futuro de la música, hay futuro y hay más que nunca. Porque sois los primeros, sois los pioneros, sois los que estáis abriendo el camino. La gente todavía quiere seguir haciendo todo el modelo, por eso es tu mejor oportunidad ahora. Ahora es el mejor momento para pasar a la acción. No tener miedo, hay que tirarse a la piscina. Si eres músico, te gusta la música o si eres un manager y te gusta ayudar a un artista que está haciendo música y hacerlo a través de la red, creo que es muy importante vivir momentos como estamos haciendo ahora de cambio. No intentar llorar por lo que ha pasado, no pensar en tiempos pasados que fueron mejores, sino pensar siempre en lo que pueda pasar y en el futuro y las herramientas que además a día de hoy nos da la tecnología. Si estáis cada uno de vosotros ahí detrás de una pantalla, es porque tenéis algo en vuestro corazón que os dice que hay una oportunidad ahí fuera. Puse en práctica lo que iba aprendiendo en el momento y los resultados sinceramente eran increíbles y rápidos. Apasionante, estamos siguiendo desde la sala VIP muchos comentarios. Ve a por tus sueños y no vuelvas sin haberlos conseguido. Debo renunciar a tantas excusas y con esta formación, que es la adecuada, romper barreras, cambio de visión total, salir a por todo, creer, crear y crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!